Como España se la está sacando la Eurocopa y estamos en la final, da igual si ganen o pierdan, vamos a hacer un modo carrera en su honor reconstruyendo un equipo inventado desde cero en el cual la regla número uno va a ser solo fichar españoles, no podemos tener el equipo, nadie que no sea español así que vamos a tener cuatro objetivos muy claros que va a ser tener a la Minyaman en el equipo y los otros tres van a ser ganar la Liga, la Copa y una competición europea, da igual si Champions, Europa League o Conference así que vamos allá con el vídeo y vamos a ver qué pasa y bueno, lo primero de todo tener un escudo y una equipación y un estadio como tenemos y como veréis tendremos solo 10 millones de euros para empezar así que bueno, vamos a ver primero de todo nuestro entrenador que va a ser, como no, el Luis Enrique Luis Enrique el streamer, aquí lo tenemos que va a ser nuestro entrenador y como veis todo esto va a ser súper racista aquí, todo lo que no sean españoles los vamos a poner a la venta, los vamos a vender para sacar dinerito y bueno, os dejo aquí Oliveira con Acuña que será la pareja central, es importante para que veáis también Guzman en lateral derecho, os estoy enseñando a los jugadores que van a ser importantes digamos en todo el vídeo porque van a estar más, porque son españoles y están en el equipo y nada, también lo más importante es que vamos a hacer pues una cantera, si no una cantera española no vamos a hacer nada y como no tenemos dinero vamos a buscar agentes libres o transferibles españoles que lo mejor que vimos es Raúl García, que la verdad que no hay mucho más y cedibles había una chica, la verdad que nada de nada y aquí tenéis mi preselección donde está Adán, Pau Cugarcí, Asane del Betis y bueno, sobre todo Raúl García estos son los que vamos a tener y el primer fichaje va a ser Antonio Adán un mítico del Betis, yo que soy del Betis, un mítico porterazo español que ha jugado en segunda división, en primera y como no lo vamos a tener por 200.000 y un portero que teníamos y de delantero Pichichi va a ser Raúl García, los de Atlético de Madrid, el Bilbao, Osasuna todos estaréis contentos y ha sido 2 millones, la verdad que el fichaje es más caro ahora pero bueno, Pau Cugarcí, vamos a hablar con Xavi y nos iba a dejar una cesión con opción de compra y bueno, pues vendría Pau Cugarcí con nosotros, la segunda división, con el Españita y luego tendríamos también a Asane del Betis, que la verdad que ya veréis cómo sube y bueno, la plantilla como veréis quedaría un poco así, con Adán, Acuña, Oliveira, Ramos, Guzmán todos no conocéis nada, pero bueno, todos son de la máquina, menos arriba que tenemos a Raúl García a Asane y a portero Adán y bueno, vamos a ir simulando la cosa para ver cómo va hasta la copa, que va a ser lo importante aquí y como veis la copa contra el Levante, ganaríamos 1-2 un golito de Raúl García y nos tocaría al Getafe, así que bueno, luego en Liga después de 21 partidos estábamos solo a 3 puntos del playoff, así que bastante bien pero vamos, aquí vamos a saco, en la copa ganaríamos sin penalti, no sabemos ni cómo pero ganaríamos al Getafe y ojito contra la Alaves, que nos tocaría seguir en la copa y seguimos ganando, no sé qué pasa en la copa, pero en nuestra ya nos tocan cuartos el Mallorca, esto se complica y como veis el Mallorca, pues sí que nos ganaría 2-4 pero bueno, al final de todo quedaríamos terceros y aquí faltan los partidos, pero estaríamos en playoff la Liga la ganaría el Español y nosotros los playoff nos tocaría primero contra el Eibar que ganaríamos 1-3 y nos ganarían, pero ganaríamos el final así que ya tenemos el Eibar quitado y vamos a la final donde ganaríamos 0-1 el partido de ida y el partido de vuelta, cómo no pues lo vamos a simular viéndolo y si hace falta jugamos pero tenemos una ventaja de un gol y bueno, como veis en el minuto 49 Raúl García nos daría el 2-0 y cómo no, aquí vamos super esto es speedrun del modo carrera de reconstruyendo, ganaríamos el Españita y bueno, seamos chicas, chicos, chiquers lo que queramos, vamos a levantar al título igual un título aquí imaginario de playoff pero bueno, aquí lo tenemos ya extendríamos a primera y Raúl García haría 27 goles y nueva existencia la verdad que locura de fichaje a Sané se la sacaría subiendo 7 de media con 15 goles y bueno, Jerez Gutiérrez, nuestro medio centro aquí 14 goles y de asistencia y nuestro extremo Mariano Ruiz seguiría y aquí voy a enseñar un fichaje muy importante que de la cantera que es un porterazo con 66 de media y no, cómo no después del temporada donde a Sané lo íbamos a fichar la opción de compra por 3 millones y la de Paco García por 2 millones y medio también así que ya tenemos a los dos nuestros y nos vamos directos a primera división y cómo no vamos a empezar la primera división con un fichazazo como Iago Aspas que muchos lo quieren con España así que lo vamos a tener nosotros en el Españita ya que la selección no está y nos costaría 12 millones pero bueno, tendríamos unos 30 o 40 y mirar quién viene la promesa del Barça queda al número 10 el futuro Messi decía nada va a ser la miña mal pues bueno, traemos al anterior que es Ansu Fati por 23 millones y bueno, del Madrid traíamos a Iker Bravo así como Canterano que lo íbamos a traer cedido con una opción de compra que haríamos después por 3 millones y mirar aquí al City que le vamos a robar al Guardiola lo malo que va a ser solo cedido Sergio Gómez como lateral izquierdo y nada, la plantilla como veis va a quedar con Adán, Sergio Gómez arriba tendríamos a Iago Aspas a Sane y Ansu Fati y en el banquillo Paco García Raúl García los demás no los digo porque son de la máquina pero bueno, vamos a ir a la Copa que es lo que nos importa lo demás se simula donde empezaríamos ganando a Las Palmas luego le ganaríamos al Granada y más adelante el Sevilla nos echarían cuartos pero bueno otra vez hemos llegado a cuartos ya van dos veces y en la Liga quedaríamos en el puesto 14 la verdad que bastante mal pero nos mantenemos que es lo importante con el máximo goleador Ansu Fati no ha sido Iago Aspas Iago Aspas le ha faltado algo pero bueno Ansu Fati y Asane se la siguen sacando hemos llegado a cuartos 14 avos la tercera temporada empezaríamos fichando como agente libre a Kepa Rizabalaga un porterazo que iba a ser el futuro de España que al final de momento no lo está siendo hasta en el Madrid la verdad que un fichaje perfecto para nosotros y bueno mirar quién viene agente libre también Oscar no tan conocido pero bueno otro español aquí tenemos procedente del Sevilla hace poco pero lo tenemos gratis y mirar quién al final sí que se va a quedar como fichaje aunque nos costó una pasta Sergio Gómez 20 millones que le hemos dado a Guardiola pero tenemos lateral izquierdo luego aquí este hombre Orellana lo traíamos gratis con 18 años pero prometedor y Peter de la cantera del Madrid del Madrid-Castilla y todo lo íbamos a traer también de gratis porque no tenía equipo y ahí lo tenemos y la plantilla va a quedar con Kepa Paco Barsi Orellana Gómez luego tendríamos arriba a una Yago Aspas Ansufati y Asane que Asane ya tenía 83 de media mirar con Adán en el banquillo Peter Iker Bravo la verdad que una locura y de lateral derecho vamos a traer a Oscar Gil como suplente pero bueno os enseño mitad de temporada ya vamos en el puesto número 11 bastante mejor la copa aquí viene lo importante ganaríamos dos partidos seguidos tres al Tenerife también estaríamos ya en las semifinales después de ganar los cuartos y Adán nos dice que quiere jugar las semifinales se va a retirar y Adán lo quiere jugar todo y como veis va a jugar siempre la copa y lo tenemos y Paco Barsi también la ida nos ganaría la Real Sociedad 2 a 1 ahí tenemos para la vuelta ahí que nos dan un collejote ahí a Luis Enrique pero bueno contra la Real Sociedad teníamos que jugar esta vuelta que habían empezado ganando ellos pero son las semifinales y Españita siempre lucha y como veis aquí sí que nos pondríamos al mando donde Yago Aspa sería un pase buenísimo para Ruiz y Ruiz aquí haría un golazo poniendo en 1-0 y bueno la segunda parte mirar a Sane como se la saca como corre se la pasa a Ansufati y Ansufati el pichichi del equipo que nos pondría a un pasito de nada de la final pero bueno la Real Sociedad nos iba a rendir aquí tenemos a Cubo que se la pasa a Enmecha que no sé qué hace Enmecha en la Real Sociedad pero bueno ahí está el cual nos marcaría y al final habría polémica sí estamos en últimos minutos y pitan una mano rigurosa a la Real Sociedad en el minuto 77 y este gol podría ser importante para pasar a la final así que bueno tendríamos a Ansufati nervioso lo va a tirar y ahí lo tenemos tremendo golazo la verdad que se lo podía parar pero bueno no ha llegado y ya tendríamos un pasito en la final que como veréis acabaríamos ganando el partido 3-1 y aquí tenéis la final contra el Valencia mirad la copa y no la miréis que si no nos ganamos primer objetivo de el vídeo el primero que podemos conseguir del reconstruyendo ganar la copa el público a tope con el Valencian pasan de nosotros nos van dando pero bueno va a ser una final que vais a ver que nivelazo que damos un nivel increíble que como veis empezarían ellos fallando una clarísima pero bueno Adán la verdad que porterazo y aquí mirad Orellana el canterano que habéis visto al principio que hemos fichado de agente libre marcaría un gol luchando mirad ahora la repetición luchando ahí contra todos los defensas me parece una locura para tener 73 de media mirad como lucha y no sé ni de dónde saca la cabeza pero la mete y luego tendríamos a Ruiz que lo intentaría pero nada aquí la verdad que vamos a saco y mirad a Sane que vacilada que pega mira, mira, mira esto de traer gente del Betis con calidad es lo que tiene que luego van y van vacilando pero bueno Españita aquí tenemos a todos los españoles todo el mundo va con nosotros bueno, toda España digamos menos el Valencia que es lo que necesitamos pero mirad que vacilada le hace haciendo que va a chutar con uno y tira al otro esa banda Sane se la estaba comiendo aquí podía meter otro pero no dijo yo se la regalo a Iker Bravo nuestro canterano del Madrid fichaje jovencito nosotros vamos con todos los equipos mientras sean de España nos sirve pero bueno la verdad que en la final 3-0 vacilamos de una manera increíble al Valencia no nos hizo peligro de nada y ya teníamos lo primero la copita lo más fácil en teoría la copa de España ya la íbamos a tener en nuestras manos y teníamos Antonio Adán que se iba a retirar levantando una copita que no sé si la realidad levantaba ahí lo tenemos grande el primer objetivo como sabéis aún nos falta ganar la liga ganar una competición europea y fichar a la Minyamal pero bueno ya tendríamos la copa de España y habíamos quedado 11 agos pero bueno no nos preocupaba porque ganando la copa ya estábamos en Europa League así que la siguiente temporada tenemos Europa y Adán y Aguaspa se nos iban a retirar la verdad que menos mal que teníamos a Kepa pero en delantero necesitamos uno nuevo ya sé que os he hablado de la Minyamal quiero que veáis que media tiene ya tiene 89 vale 200 millones ah y los que sean rellen no los vamos a fichar porque si no esto sería poner el reconstruido en modo fácil para que lo tengáis claro por si me decís en comentarios y bueno aquí ya íbamos en la siguiente temporada a fichar a otro canterano jovencito Valverde un calvo para tener uno como yo en la defensa y la verdad que sería un fichaje muy bueno porque tendría 80 de media y bueno ficharíamos a Saúl Ñiguez como agente libre también nosotros aquí somos ratillas intentamos coger todos gratis que quieran jugar con España digamos si no juegan en las elecciones así que bueno primer fichaje donde dejamos pasta el camello Sergio Camello sí Camello sí pero bueno es bueno igualmente da igual el apellido lo que importa es que meta goles no tenemos allá guapa así que ya tenemos delantero pichichi por 31 millones que le hemos dado el rayo y bueno para que veáis nuestro portero canterano Vidal que tiene 66 ya tiene 80 y lo vamos cediendo que luego se va a ir al Sevilla luego vamos a fichar al lateral izquierdo del Madrid Obrador bueno aquí está en el Brentford la realidad es canterano del Madrid y así quedaría la plantilla así que ahora de momento Camello es la novedad arriba y Saúl Ñiguez en el mediocampo sigamos aquí la Europa League nos iba a tocar contra el Sporting Dinamo de Kiev y Rakov la verdad que yo creo que quitando el Sporting bastante seguible para pasar y nada vamos a ir a la Supercopa donde nos íbamos a jugar otro título ganando al Barça 1-0 y la final nos iba a tocar contra el Madrid nos da un poco igual pero bueno Camello que marcaría y ojito la que leía Gutiérrez le echa una roja en el minuto 30 y íbamos a tener que hacer un cambio siendo uno menos y como veis en la misma jugada nada Bellingham para adentro otra de Bellingham y Mbappé en el 90 nos ganarían 1-3 a la mierda la Supercopa pero bueno en Liga íbamos novenos yo la verdad que ya tenía fe en llegar a Europa porque ya la Copa pasamos pero mira ya estamos también encima en octavos de la Europa League y ganaríamos 5-3 de global al Royal Ambers que no sé ni quiénes son pero bueno uno menos ya estábamos en cuartos seguíamos para adelante y ganaríamos 3-1 de global al Bosburgo y estaríamos en las semifinales que nos iba a tocar el Borussia Dortmund y la ida íbamos a quedar uno a uno así que se jugaba toda la vuelta y sí chicos lo siento no sé por qué pero no se me grabó así que bueno básicamente perdimos en la prórroga así que nada no ganamos la Europa League quedamos séptimos en Liga a falta de un partido y si ganamos al Madrid nos podíamos meter en la conference ganamos 3-1 paliza al Madrid en BAP ese único que marcó y íbamos a quedar sextos así que menos mal íbamos a tener la conference y como ganó el Atlético de Madrid la Copa pues íbamos a poder estar en la Europa League así que bueno siguiente temporada aquí sí que empezaba lo bueno 144 millones el equipo es el que veis ya tenía 90 de media en su Fati 91 a San una locura y vamos a empezar con los primeros fichajes sí y vamos a fichar a Eric García sí lo vais a criticar mucho para mí este año se la saca con el Girona merece una oportunidad y nos íbamos a dejar 41 millones para tener un central de 26 años pero con 83 de media así que ya esto iba mejorando y bueno fichaje estrella necesitábamos un medio centro que no fuera muy veterano pero que ya tuviera una buena media y con 86 de media aquí vamos a tener a Barrios jugador del Atlético de Madrid el cual nos iba a costar 42 millones y Gutiérrez y el de la Roja lo hemos echado y bueno aquí vamos a tener a otro jovencito Javi Díaz para tener un revulsivo de 76 de media así que el equipo iba yendo bien el Atlético Madrid quiso fichar a Saul Ñiguez y nosotros se lo vendimos para sacar dinero fue gratis y ganamos 16 millones así que perfecto nuestro siguiente fichaje mi favorito hasta ahora es Rodri que ya no estaba en el Betis estaba en el Mónaco pero 51 millones iba a ser nuestro medio centro ofensivo titular y para mí es mi jugador favorito y 84 de media que luego sería 85-86 de MCO y mirad aquí tenemos el equipo el cual tendríamos a Kepa Eric García Serigómez luego tendríamos a Barrios con 85 Rodri de MCO arriba Camello a Sane de 92 y a Ansufati de 90 así que sería una locura tendríamos un equipazo y seguíamos el Europa League otra vez del Sporting pero bueno Kepa el traidor nos iba a dejar a mitad de temporada se iba al Madrid no sabemos por qué así que Vidal ya tenía 85 nuestro canterán y lo pusimos quedaríamos cuartos clasificados para la Champions y la verdad que la Copa y la Europa League pues no hicimos nada y bueno siguiente temporada bueno mirad quién viene el que ha marcado contra Alemania el gol histórico sí Mikel Merino que lo vamos a tener al lado de Pablo Barrios así que ahora vamos a tener una locura 43 millones pero el mediocentro va a ser una barbaridad y ojito teníamos al camello pues ahora tenemos a los porros tenemos a Pedro Porro de lateral derecho que nos faltaba un lateral derecho titular bueno teníamos aún el del principio y esto sí que iba siendo un equipazo ya eso sí nos iba a costar caro 62 millones y Oscar Gil pero bueno mirad ya tendríamos aquí a Vidal García Valverde Gómez Pedro Porro Medino Barrios Rodri Ansufati Camello y Asane pero una locura lo malo es que ya la mitad del equipo se iba siempre con la selección española pero bueno Paco Bar sí que iba a seguir ahí pero con 77 de media y que el Bravo igual iban a estar ahí como revulsivos y nada aquí esto empieza a preocuparme la cosa porque como veis aquí arriba nos salía el FIFA y sus gilipolleces que estábamos en números rojos digamos como entrenador y nos iban a despedir sí sale mal el reconstruyendo nos iban a despedir y nos íbamos al garete así que bueno iba a intentar hacer cosas me iba con Luis Enrique al Granada un equipo que nos ofreció iba a ir simulando yendo a trabajos y sí por fin salía Españita y yo le daba y siempre nos decían que gracias por nuestro interés pero que no nos querían entrenador una y otra vez una y otra vez así que no podíamos hacer nada y como vemos al menos no les iba mal ya que iban terceros en liga y en la Champions bueno no les iba muy allá pero bueno así que nada si le dejáis mucho amor a este vídeo haré una segunda parte donde empezaré otra vez en la temporada 2022-2024 pero en primera división y con los jugadores que ya tenemos no con las medias así pero sí con las medias que tenían al principio pero será como empezar de cero pero ya con los jugadores que tenemos para que sea aún más fácil y yo creo que encima podemos fichar a la min llamar más barato así que ese objetivo lo tendremos mucho mejor así que nada darle amor dejaros un like suscribiros comentadme lo que queráis y nos veremos en una segunda parte o otro siguiente vídeo vosotros decidís chao chao chau chau